...de información, se ha anunciado el del asambleísta Fernando Callejas, de la provincia de Tunguragua, por Creo. Gracias, muy amable. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a usted y a todos los asambleístas aquí presentes y a todos los que están siguiendo este importante debate. Que ha llegado o han llegado propuestas de reforma desde el Consejo Nacional Electoral sin que éstas hayan venido como organismo del Estado, sino independientemente por parte de los consejeros. Así es. Y han incumplido la ley, lamentablemente. Que tenemos necesidad de debatir seriamente sobre este importante aspecto que estamos debatiendo. Así es, señor presidente. Pero no creo que es un importante debate el que estamos llevando adelante cuando decimos aquí no ha pasado nada y el Código de la Democracia Actual vigente nos ha permitido tener una plena democracia en el Ecuador y no hay que cambiar nada. No es así, señor presidente. Efectivamente, tendremos que procesar los aportes que han venido desde la ciudadanía, desde los consejeros del Consejo Nacional Electoral independientemente, así no hayan cumplido la norma legal que dice que debe venir desde el Consejo. Y nosotros acá tenemos que obviamente emprender en estas reformas que no lo pedimos nosotros los asambleístas, que lo piden los ciudadanos ecuatorianos. Aquí nos hemos llenado la boca de participación ciudadana, de trabajo en territorio, de que recogemos el sentimiento de los ciudadanos ecuatorianos y en este caso queremos dar respalda a todo eso y decir que no ha pasado nada en el país y que el Código de la Democracia vigente tiene que permanecer vigente como está. No, señores asambleístas. Tendremos que cumplir nuestra responsabilidad y dejando de lado intereses partidistas, dejando de lado intereses particulares, tenemos que trabajar en las reformas al Código de la Democracia. Así lo exigen los ciudadanos ecuatorianos y tenemos que sintonizarnos con esos ciudadanos ecuatorianos. No podemos permitir nuevas elecciones con más de 80 mil candidatos. No podemos permitir nuevas elecciones en donde se dé un aporte fraudulento para esas elecciones. Tenemos que transparentar las cosas. No podemos permitir nuevas elecciones con más de 270 organizaciones políticas en el Ecuador. Y esa es nuestra responsabilidad. Y no, reitero, porque no se ha cumplido tal normativa legal o porque no se ha cumplido algún aspecto en la Comisión, vamos a dejar de tratar esta reforma. Señores asambleístas, con responsabilidad tenemos que aceptar lo que nos están solicitando los ciudadanos ecuatorianos y tenemos que reformar en lo que sea posible el Código de la Democracia para que en el Ecuador se viva una verdadera democracia y no lo que actualmente estamos viviendo. Gracias, señor presidente. Asambleísta Fernando Callejas Barona Defendiendo los sagrados intereses de Tunguragua y el Ecuador